increíble amigos estamos en la pirámide más grande del mundo ok bienvenidos a la reserva de la diosa ramaya estamos arriba de la pirámide espectacular la danta de 400 por 600 metros zorro tropical una maravilla y una energía increíble por aquí vean el tamaño de esa colmena amigos tenemos un conocimiento ancestral que los abuelos le llaman el sagrado copal exactamente y que vengan a guatemala que es un país maravilloso tienen las pirámides más grandes que existen no digo que no hay palabras es que hay que venir y verlos la pirámide más grande del mundo la danta de guatemala voy a invitarlos a que se animen a hacer este recorrido los invito a que sigan moviendo el turismo de arqueología gracias vuelvan pronto bueno amigos aquí inicia el recorrido en el aeropuerto de la ciudad de guatemala vamos a tomar un vuelo de una hora hacia la ciudad de flores y de allí tomamos un un vuelo en helicóptero hacia el mirador es la parte es la forma más es la forma más rápida de viajar hacia el mirador porque la otra forma es hacer un viaje por por la selva de a pie dos días para llegar un día para estar en la pirámide y dos días para regresar es toda una aventura pero esto también así que quédense a verlo es la proximidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 para sostener la tierra. Increíble, ¿eh? La ciudad aquí es el periódico 1, y vamos a ir al otro lado. ¿No necesita este árbol aquí? Sí, es un árbol de amate, se llama. No, aquí estamos en una zona relativamente baja, a 127 sobre el nivel del mar. Aquí estamos en una zona relativamente baja. ¡Wow! ¡Building! todo alrededor de ti aquí estoy sorprendido no se puede ver otros sí, todavía no lo han descubierto es un viaje que tenía bastantes ganas de hacer y que afortunadamente se dio la oportunidad de hacerlo de manera majestuosa el viaje en helicóptero fue tremendo solo vemos cuatro personas en el parque lo estamos disfrutando a más no poder en esta época del año los arqueólogos paran y retoman las excavaciones en un par de meses más y es un área prácticamente virgen amigos esto tiene muy poquito que se descubrió y es el complejo piramidal como les digo más grande del mundo y también es muy antiguo data de 2000 años antes de Cristo imagínense el complejo que lo ven en esas salas que se ven allá al fondo todo este radio no ha sido limpiado entonces está lleno de excavaciones somos los únicos que están en el sitio yo quisiera amigos que pudieran percibir la energía de este lugar lo grande lo inclinado que está esto y lo espeso de la selva posiblemente en el video no se va a lograr ver pero se los digo que es una belleza esto una maravilla y hay una energía estamos arriba de la pirámide espectacular de la danta estamos aquí viendo hacia la puesta del sol hacia el oeste enfrente de nosotros tenemos a la pirámide que se llama la tigra la más grande la más voluminosa la que está hacia nuestro lado izquierdo ahí es donde está nuestro helicóptero esa le llaman los monos y luego hacia el lado derecho de la tigra tenemos la pirámide que le llaman la cascabel aquí estamos en medio de la selva a 40 kilómetros hacia el norte está la frontera con México el sitio arqueológico Calakmul en un día soleado se puede ver todavía los montículos desde aquí igual como podemos ver los montículos que están allá a nuestro lado sur de donde veníamos el tintal los que estábamos viendo cuando veníamos en el camino y tenemos allá atrás de nosotros tenemos aquel otro pirámide que se llama Nakbe es la pirámide de Nakbe 500 años más antiguo que el mirador esos sonidos que se escuchan no sé si se alcanzan a percibir son monos aulladores lógico donde narra la historia mítica del libro Popol Vuh donde Ishbalanke y Hunakpu tuvieron que ir al inframundo para rescatar a su padre podemos ver aquí el dibujo de Hunakpu que está volando mira como él viene volando y en sus muslos en la parte de atrás él tiene la cabeza de su padre ¿verdad? ahí podemos verlo que está viendo hacia arriba y luego pues lo espera su hermana Ishbalanke se cree que ellos han viajado al inframundo y si podemos ver también arriba tenemos lo que es la iconografía de agua miren como están los patos ahí permíteme miren amigos aquí les vamos a presentar una utilidad de supervivencia de la selva Bayron tenemos un conocimiento ancestral que los abuelos le llaman el sagrado copal es este árbol espectacular que tiene una resina que utilizamos es una resina muy inflamable la que los abuelos mayas utilizaron para poder crear sus antorchas y crear sus candelas este por eso se llama el sagrado copal además de que es un repelente nos explicabas también ahora lo utilizamos como incienso en las procesiones pero también es un repelente natural para los mosquitos su olor muy muy intenso el cual no les gusta los mosquitos es muy aceitoso entonces ese aceite se frota en diferentes partes específicas y eso hace que el mosquito no se acerque eso es parte de los conocimientos de la selva que nuestros abuelos mayas nos dejaron aquí este conocimiento muchas gracias impresionante el copal Bayron ¿hay aceite de copal? como suplemento de leche materna se corta la cáscara y se hierve y esa agua roja se le da a los recién nacidos porque a veces la mamá no tiene leche cuando nace entonces mientras espera te baja fíjese y ahora modernamente lo usamos como un desentoxicante para limpiar nuestros riñones y nuestra sangre chacaj le hallaban sabor a pimienta canela diferente entonces no sabían que sabor era y entonces la nombraron todos los condimientos Old Spice Old Spice Old Spice aquí nosotros le llamamos pimienta gorda y haciendo un té con esta planta podemos curar problemas digestivos de fiebre de mosquitos también gripes y esto se encuentra en el comercio ¿no? si se encuentra también nos quita dolores de muela esta es la base que usan los dentistas para hacer si exactamente si la fruta es como la pimienta es un pepo ese se usa nosotros lo usamos mucho en cocteles de fruta cuando cocemos pumpkin cuando cocemos molletes le llamamos una especie de pan este es el árbol de Old Spice tiene un olor así fuerte a clavo de olor y muy 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 padre muy interesante cuando hacemos baking cuando hacemos las 6 de la mañana de las flores y se llega como a las 10 de la mañana estos son todos aquí estos son grandes estos son los 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 vean amigos hablando un poco de supervivencia esto es un nido de termitas de que nos puede servir en la selva un nido de termitas bueno tiene varias aplicaciones uno la propia termita pues es una fuente de proteína hay que comer muchas pero al final pues es mejor termitas que nada me comentaban que en particular estas no tienen tanto ácido y se pueden comer fácilmente si uno pica este este nido empiezan a salir las termitas de hecho aquí estoy viendo entonces es una fuente de alimento una fuente directa de proteína dos esto es un repelente natural al quemar esta 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 corteza o el nido al quemarlo es una es un repelente natural en contra de mosquitos e insectos y tres que esto es un captador también de brasa uno puede llevar un pedazo de esto como si fuera un hongo yesquero y llevas un pedacito de brasa te dura un pedazo del tamaño de la mano me comentaban te duran hasta cinco horas la verdad es que la selva es un terreno que yo no no domino para nada amigos y se nota un terreno bastante agresivo yo creo que ahorita ha sido bastante llevadero porque pues es una calzada hecha es un paso turístico pero me imagino recorriendo el monte a través que es bastante bastante agresivo el terreno sin duda es una de mis debilidades porque yo no no domino este tipo de terrenos pero les puedo decir que me encantó muy bonito muy muy lindo se han escuchado bastantes animalitos pájaros monos aulladores vimos un zorro hace rato y por lo que hemos caminado hemos encontrado dos o tres plantas medicinales lo cual pues me hace pensar que el recurso en este tipo de tierras es es abundante ya después de una buena caminata y escalar la pirámide provecho bueno amigos aquí les presento a mis compañeros de viaje por favor Ernesto Lagos de Chile y yo soy Silvana Gattini de Chile también ¿cómo es que se enteran acá de este viaje? yo hace tiempo había escuchado sobre el descubrimiento de esta pirámide y estaba dentro de mi higiene poder venir a ver esto que es algo reciente en el mundo y que constituye una de las pirámides más grandes que existen entonces es realmente considerar que en el siglo XXI existen todavía estos descubrimientos sentirse en medio de una gran aventura ¿y qué es lo que qué sensaciones han tenido aparte de lo que me comenta? yo creo que acá se puede o sea yo creo que hay que estar acá hay que venir y experimentar esto la energía que hay se siente algo muy especial que yo creo que vale la pena estábamos conversando que vale la pena todo el viaje de Santiago de Chile hasta la punta de acá de la pirámide porque la energía que se siente es impresionante es que no yo creo que no hay palabra hay que hay que venir y verlo experimentar experimentarlo sentirlo si ustedes pudieran poner algo para sumar al beneficio de esta de este proyecto de investigación ¿cuál sería su opinión hasta ahora? bueno invitar a todos los inversionistas del mundo a que inviertan en un proyecto como esto que es parte de la cultura de la humanidad y que está bajo tierra todavía y que se está explorando para darlo a conocer a las futuras generaciones y hay mucha gente que tiene dinero en el mundo que no sabe dónde invertir sin duda esto es un proyecto de inversión universal universal es único es un tesoro y además que sentimos que se ha hecho con tanto respeto que vale la pena seguir descubriéndonos vamos a que sigan qué va pasando con esta pirámide cómo se va desarrollando todo este descubrimiento de lo que es la civilización maya de la cultura maya quiche del petén guatemala exactamente y que vengan a guatemala que es un país maravilloso y tiene tantos tesoros como este así que yo creo que hay que venir bueno amigos aquí casi terminando el tour estamos con el capitán gustavo el comandante de nuestro helicóptero capitán no sé si nos puede hablar un poquito sobre las capacidades de la aeronave muy bien esta oportunidad tuvimos la dicha de andar un bel 206 long 3 es una aeronave prácticamente diseñado para justamente los vuelos en montaña cuenta con esquís altos una turbina road royce de 750 caballos seis personas a bordo cómodas capacidad de dos horas y media distancia en esta oportunidad estamos viajando un mirador un proyecto que se tiene con transportes de los guatemaltecos Richard Hansen que es la persona que está a cargo de la exploración cinco años de estar envasado más o menos está acá promoviendo el turismo turismo de aventura realmente yo llevo 15 años en la compañía de las cuales seis ando volando helicóptero también vuelo aeronaves de ala fija los jets me encanta mucho el helicóptero es un vuelo de aventura realmente estás a sientes la emoción de la velocidad tú venías con nosotros te demostré que veníamos a 180 kilómetros y no sentíamos solo te hice volar sobre la copa de los taroles y sentiste la velocidad como que fueras un corredor de de fórmula 1 esta máquina realmente te lleva a todos lados prueba de esos donde están ustedes acá están metidos a 160 kilómetros de la capital a 50 kilómetros de algún lugar para aterrizar y mira vemos acá en un helicóptero así que los invito a que sigan promoviendo el turismo de de arqueología el helicóptero es la forma en que vas a ir mejor seguro como y la vas a disfrutar muchísimo muchas gracias capitán por sus minutos y muy interesante la charla gracias gracias vuelvan pronto gracias claro que sí por supuesto gracias amigos nos estamos aproximando al final de nuestra aventura aquí en la pirámide más grande del mundo en la danta de Guatemala espero que les haya gustado que haya sido interesante para ustedes y quisiera invitarlos a que se animen a hacer este recorrido que en realidad vale mucho mucho la pena ya sea la travesía de selva que es una semana dos días para venir un día para estar aquí y dos días para regresar como esta travesía por helicóptero privado como comentaban ahorita nuestros compañeros chilenos vengan a Guatemala vean esto y quisiera también aparte de difundir este paraíso esta belleza hacer un llamado a inversionistas al propio gobierno que le pongan empeño a este proyecto porque es una belleza natural y cultural y sobre todo la protección también aparte del empeño de la inversión para la investigación y descubrimiento de lo que hay por aquí la protección para que esto no se acabe tanto por cuestiones climatológicas como por cuestiones pues de las personas quisiera dejar ese mensaje de conciencia porque en realidad esto es un verdadero paraíso nos vemos en la próxima amigos un saludo chilenos 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 Gracias por ver el video.